En Chile, a principios de los años 70, se creó la oficina de planificación, a partir de la cual se empezó a incorporar todo lo que era la evaluación de proyectos, la evaluación exante de proyectos. Y como parte de ese trabajo, se desarrolló toda una agenda intensa en términos de capacitación del personal y funcionarios públicos en materia de evaluación de proyectos. Todo esto acompañado además de un programa a través de una de las universidades más prestigiosas de Chile. Y esa oficina cumplió un rol tanto en planificación como en evaluación muy importante, que para los años 90 se transformó en el Ministerio de Planificación, a través del cual se intensificaron las políticas de evaluación en la gestión pública, de lo que es la inversión en la gestión pública. Y después, durante los años 90, además se desarrolló todo un sistema de evaluación de desempeño y de evaluación de resultados a través del Ministerio de Hacienda, de lo que es la dirección de presupuestos, que hoy día está absolutamente instalado en todo lo que es la gestión pública. Todas las acciones, todos los ministerios, todas las iniciativas dentro de la administración pública están evaluadas, están seguidas y monitoreadas a través de indicadores de desempeño, que están tanto ligados al proceso presupuestario, como también a lo que son los mecanismos de evaluación de los funcionarios públicos. Evaluación y también asociado a la entrega de incentivos de parte de la remuneración en términos de la obtención de resultados. Por lo tanto, es un sistema que se ha venido instalando ya por más de 50 años. y por tanto, hay toda una experiencia de trabajo con bastantes buenos resultados y que, por supuesto, como en todos los países latinoamericanos, nos falta todavía seguir consolidando con un proceso que, en definitiva, vaya teniendo cada vez más impacto en las tomas de decisión de las políticas públicas. En el transcurso de la conferencia se ha tocado y se tocó bastante todo lo que es la incorporación de la perspectiva de los usuarios o la perspectiva de los ciudadanos en lo que es la evaluación de políticas y programas. Mi proyecto, que yo dirijo en el Ministerio de Obras Públicas, lo que pretende justamente es llevar a la práctica esta evaluación e incorporarla en la toma de decisión de lo que son los servicios que se ofrecen a través de la infraestructura pública. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas ha definido dejar de construir obras solamente y no estamos orientando a la prestación de servicios de infraestructura. Pero para eso, incorporando qué es lo que para los usuarios, para los ciudadanos significa obtener un servicio a través de una carretera, a través de un aeropuerto, a través de una obra portuaria o una obra hidráulica. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es esto que siempre en las políticas públicas se da por sentado y que las políticas tienen que satisfacer las necesidades de los ciudadanos, de los usuarios. Nosotros decimos, sí, pero preguntémosle cuáles son realmente sus necesidades. Y no solo interpretémoslas a través de lo que es nuestra formación profesional y técnica, que es normalmente lo que solemos hacer. Y es la tentación de creer que nosotros sabemos interpretar sin haber consultado a nadie cuáles son las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. Entonces, lo que yo mostré en este seminario es todo un proceso de evaluación que incorpora y para lo cual hemos desarrollado sistemas de evaluación y de seguimiento que incorporan esta mirada, pero directamente desde la opinión de los usuarios. Este tema es un tema que no ha estado muy desarrollado en la agenda pública a nivel internacional. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto hace seis años atrás, nos costó encontrar referencias en otras partes del mundo que hablaran sobre mecanismos, instrumentos que pudieran incorporar este enfoque de calidad de servicio en la gestión pública y en específico en las obras públicas, que es un tema, siempre ha sido un tema propio de la ingeniería, de la ingeniería dura además, en donde le estamos incorporando la visión más social y más desde el ámbito del ciudadano. Ha sido un trabajo de hartos años y en donde ha participado mucha gente, consultores, universidades, todas las direcciones encargadas de la infraestructura en Chile han participado en el desarrollo de toda esta propuesta y en definitiva creemos que hoy día tenemos resultados que podemos mostrar y que de alguna forma nos permiten mostrar que hay instrumentos que son sencillos y que es posible aplicarlos y empezar a tener resultados que se transforman en elementos muy concretos para la toma de decisión, tanto para ajustar el diseño de los proyectos como también para poder definir estrategias comunicacionales hacia los ciudadanos, priorizar la fiscalización, por ejemplo, de proyectos en términos de contratos, cuando uno entrega la administración de una obra a un tercero, también para el diseño de nuevos contratos, futuros proyectos, o sea, en realidad la utilidad que tiene este trabajo es enorme, que en definitiva lo que queremos hacer es incorporar indicadores de desempeño que estén de alguna forma validados y retroalimentados con la información que nos entrega los propios usuarios. El tema de la evaluación no es solamente una mirada ni un maletín de herramientas que usamos todos, sino que en definitiva hay distintas formas de hacer evaluación, formas y estrategias y yo creo que la red lo que permite efectivamente es poder intercambiar este conocimiento, intercambiar las dificultades que se tienen de manera de poder ayudarnos a cada uno de nosotros a mejorar nuestro trabajo, a mejorar nuestra idea. Yo hay muchas cosas que escuché en la conferencia este año que me parecen prácticas concretas que uno puede incorporar también en la gestión de uno y yo creo que probablemente lo que yo también presenté le va a servir a otro. Yo creo que además de lo que ya tiene, porque es una red bastante grande y con bastante movimiento, o sea, no es una red a la cual cuando vienen las conferencias es que se produce como interés, sino que por lo que yo veo cotidianamente todos los días hay actividad en torno a la red, yo creo que a lo mejor podría avanzar hacia la sistematización de las experiencias y no solo ser una fuente de intercambio de conocimiento, sino que a lo mejor también ser un espacio de generación de conocimiento. A partir de la, o sea, teniendo la gran ventaja que a través de esta instancia podemos conocer lo que se está haciendo, como dices tú, en América Latina, como también en el resto del mundo, la red podría constituirse en un aporte hacia la comunidad internacional en lo que es no solo temas de evaluación, sino que principalmente en temas de políticas públicas.